Mi nombre es Guillo Mosquera Soy guajero y carretero Soy cantautor guayaquileño Soy guajero y carretero Y en el campo vivo bien Se siente una electricidad aquí, la verdad Cuando uno piensa que aquí grabó Julio Jaramillo A uno se le ponen los pelos de punta porque Podemos hablar en el Ecuador de antes de Julio Jaramillo y después de Julio Jaramillo A los 15, 16 años ya empecé a tocar ya profesionalmente en bares Empecé a ganar un poco de dinero con la música Después tuve una, digo yo, una de las experiencias más grandes Que fue tocar con el viejo Napo Casi cuatro años estuve con él tocando la guitarra Y siendo el cantante de la banda Yo aprendí mucho con él El proceso del fondo fonográfico de mi participación Yo digo, pienso, ¿no? Que fue una, cosas del destino Más que nada una obra divina de Dios Yo soy muy creyente Participamos y de repente nos llamaron Y nos dijeron, ¿saben qué? Tienen que viajar a Quito Algunos de mis temas fueron primeros versos Y por ahí le fui aumentando unas cosas Le fui corrigiendo otras cosas Trato siempre de que la lírica llegue bien al oído A la gente que está escuchando Corazón es un tema, como una analogía es eso O sea, yo le hablo En realidad le estoy cantando a mi corazón Al corazón Le digo, corazón, no te enamores O estás enamorado De algo que es imposible Cómo privar al corazón De tu presencia Cómo explicarle lo que nunca entenderá Sabe de importantes razones Y aunque preferiría olvidar Cómo aceptando su destino Me recuerda Negra ¿Qué te vas? Cómo expresar lo que yo siento De qué manera Si sabe más de lo que le podría contar Corazón enamorado Corazón enamorado Ven y llora aquí a mi lado Porque ella Tal vez Tal vez No regresará Corazón Enamorado Corazón 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 Oye Yo también la extraño Corazón Desesperado Corazón desesperado Corazón 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 Lo que yo siento Corazón Oye Yo también la extraño Corazón 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 Cómo privará el corazón de tu presencia Si él sabe más de lo que le podría contar Corazón enamorado Ven y llora aquí a mi lado Porque ella tal vez, tal vez no regresará Corazón enamorado Corazón, 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 oye Yo también la extraño Corazón Desesperado Cómo te extraño corazón Corazón, corazón, corazón Ay, corazón Decía por ahí, Facundo Cabral alguna vez dijo Cuando la canción llega al pueblo ya nadie sabe quién es el autor Y creo que ese es en realidad el fondo del éxito De lo que significa el éxito para el artista Cuando ya la gente hace suya sus canciones